¿A vos te gustó, Pilo? A mí me gustan las dos No, pero tenemos la otra Pero como no era dos canales, nada más Producíamos todo Monoural era Yo creo que acá ya está Estamos en el tiempo en que el ser humano Vive con razón de ser Con solo unas palabras un caso puede resolver Pero pega una trompada y tira todo Se cree ya muy listo con su modo de ser Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así Pero no se da cuenta su personalidad en venta está El hombre es un urbano, vive su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará Yeah Woo Yeah Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así Pero no se da cuenta su personalidad en venta está El hombre es un urbano, sigue su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará Yeah ¿Vamos con otra vez nomás?